Muy pocos recuerdan el jardín de infancia de Bam Bam, una instalación educativa diseñada para cuidar solo a los mejores niños y más brillantes. Para muchos, nunca existió, excepto en lo más profundo de su subconsciente, una experiencia pasajera que podrían haber visto en un anuncio de televisión. Tal vez una leyenda urbana escuchada por allí. Es posible que pensaran que era una especie de sueño extraño, pero para otros, fue una pesadilla. Oh, ¿dónde estoy? ¿Hola? ¿Hay alguien allí? ¿Quién eres tú? Déjame salir de aquí. ¡Yo no hice nada! ¡Déjame salir de aquí, por favor! ¿Has visto demasiado, muchacho? No tienes más remedio que convertirte en uno de nosotros. Sí, algo mucho más siniestro acechaba en esas paredes coloridas. Los secretos comenzaron a filtrarse. ¿Qué? Secretos de cosas que gente había visto allá adentro. Cosas que pensamos que nunca se sabrían. Que nunca se encontrarían. ¿Respondiste al anuncio que publiqué? Sí, con reservas. Una vez que eliminé a los locos y a los teóricos de conspiración, solo quedaste tú, así que necesito que me cuentes exactamente lo que recuerdas de ese jardín de infancia de Bambán. ¿Por qué rayos querría escuchar sobre ese terrible lugar? ¿Por qué? Asistí, o eso creo, al jardín de infancia de Bambán yo mismo, junto con mi hermano gemelo. Lo recuerdo con mucho cariño. Todos mis amigos estaban allí, y jugaba con juguetes hasta que las baterías se agotaban. Pero mi hermano, por otro lado, estaba siempre asustado. Él dijo que había monstruos terroríficos en cada esquina, asustándolo. Eventualmente, nuestros padres no sacaron ninguna explicación. Más tarde, nos mintieron, diciendo que siempre fue un jardín de infantes normal, y que ese jardín de Bambán nunca existió. Con el tiempo, me olvidé de todo. Pero Josh nunca lo olvidó. Él vio algo allí, y eso lo perseguía. Entonces, ¿por qué no le pregunta a Josh? Porque desapareció hace unas cuantas semanas. Y sé a dónde fue. Voy a volver a ese lugar para encontrarlo. Pero para hacerlo, necesito información. Así que dime, ¿qué recuerdas? Yo recuerdo mucho. En fragmentos y pedazos, pero mucho. Y había veces en que había jurado estar allí en una pesadilla, pero... Se sentía muy real. Solo recuerdo que ese lugar era extraño. Hasta su apariencia. Todavía veo esos extraños murales. Esos personajes espeluznantes. Uno siempre me asustó. Pero esa medusa de un solo ojo, Stinger Flynn, yo creo que se llamaba. Es cosa de pesadillas. Fue difícil hacer amigos en el jardín de infancia de Bambá. Bonito lugar y exclusivo. Solo para niños más brillantes. Todos pensaban que tenías suerte si llegabas allí. Pero algo al respecto era muy extraño. Los personajes... ¿Y esa cosa que era un pájaro? El pájaro Pila era muy raro. Pero éramos niños pequeños. No sabíamos nada. Solo nos divertíamos. Luego, lentamente, uno por uno, todos los niños comenzaron a renunciar. Sus padres lo sacaron y se negaron a decir por qué. Yo era demasiado pequeño para entender. Quizá todos se mudaron. Quizá se volvió demasiado caro. Yo no lo sé, pero... Algo se sentía que no estaba bien. ¿Qué significa eso? Bueno, en verdad nunca lo averigüé. Yo era un niño bastante problemático. No entiendo cómo llegué a la guardería de Bambán en primer lugar. Cuando se suponía que era muy exclusivo. Pasaba mucho tiempo en ese lugar de castigo. Y podía haberlo merecido. Ahora que lo pienso, tuve suerte de que no me expulsaran por completo. Pero un día, ese idiota a cargo. ¡Oye, eso es mío! ¡Devuélvemela! Lo recuperarás cuando empieces a portarte bien, jovencito. Pero... Sin peros. Se llevó mi juguete favorito. Ya para ese momento odiaba a ese jardín de infancia. Y tenía que hacer algo al respecto. Así que me escabullí esa noche para tratar de recuperar mi juguete. No pude entrar en la oficina del director. Yo sabía que él lo tenía. Pero tenía que haber una manera de conseguirlo. ¿Cierto? Por alguna razón, tuve la sensación de que el pájaro opila me ayudaría a encontrar algo. Y lo hizo. La pared se abrió justo frente a mí. Encontré un camino hacia una espeluznante trastienda. Dios, esa cosa vivía en mis pesadillas. Todavía puedo verla. Soñé con eso durante años. En mi sueño estaba caminando por un pasillo largo y oscuro allá atrás. Parecía continuar para siempre. Mientras más lejos caminaba, los murales se volvieron retorcidos y malvados. Mirándome. Nunca olvidaré esas horribles caras. Así que cada vez que corría y corría más, el pasillo aparentemente se hacía más largo. Y de repente, llegué a una puerta de metal y me asomé allá adentro. Y vi a un hombre transformándose en un gran monstruo verde. Se parecía a Jumbajosh. Pero así supe que era una pesadilla, ¿cierto? No hay forma en que eso pudiera ser verdad. Pero cuando me di la vuelta para irme, vi algo siguiéndome. Era ese condenado pájaro. Me olvidé por completo de recuperar mi juguete. Sabía que tenía que salir de allí, así que corrí. Y me persiguió. Y casi me atrapó. Le dije a mis padres lo que vi, pero me castigaron por entrar allí sin permiso. Pero valió la pena. Aún hoy sueño que vuelvo a ese pasillo. Todas las noches, no importa lo lejos que corra, nunca puedo salir de ese pasillo. Nunca fui a la trastienda otra vez. Y cuando otros fueron a buscar, no encontraron nada. Pero yo sabía que había algo abajo. Y sé que no encontré lo que yo buscaba. Pero definitivamente encontré algo. Poco después, me expulsaron del jardín de infancia. Terminé en la escuela pública y crecí perfectamente normal. Pero siempre me pregunté qué pasaría si llegase a volver. ¡Vamos, vamos! Sin embargo, hubo un sueño. Una noche donde no encontré la salida. Y me quedé atascado en algún tipo de ascensor montacargas. ¿Quién está ahí? Y algo venía desde abajo. ¿Y qué era? Le va a sonar loco, pero juro que era uno de los personajes como los que vi antes. ¡Oh, Dios mío! Era Jumbo Josh y en la pesadilla me levantaba. Yo me sacudía y gritaba hasta que me desperté. Pero una noche, algo cambió. Me defendí y pude escapar. Pero él me lastimó. Y cuando desperté esa mañana, mi cuerpo estaba muy adolorido. Y entonces me di cuenta. Hasta este día, no recuerdo si fue un sueño o era realidad. Y todo lo que podía pensar era que, si fue un sueño, Tengo mucha suerte de haber despertado. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Creo que tengo todo lo que necesito para empezar. ¡Josh, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!